Mucha atención amigos y amigas porque aquí están los detalles del ascensor para domingo 17 y lunes 18 de abril. Para la licenciada Hidalia Martínez, el ascensor le da la peor de las calificaciones, la del pantano, la oscura, la siniestra. Menos 30 puntos, la proliferación de adolescentes y el VIH, que es lo mismo que el SIDA, enfermedades venerias, es escandaloso. ¿Cómo hablaban en campaña? Y a la hora que están en el potro, menos 30 puntos, la proliferación de adolescentes y el virus del SIDA. Enfermedades venerias, es escandaloso. ¿Qué hace? Para el ministro Luis Ernesto Carles, el ascensor no lo trata tan mal, pero lo trata mal, le da una calificación de menos 10. Nadie entiende el conflicto en Puerto Armuelles por la demora en el establecimiento de una frutera. Vaya, vaya, qué gabinete. No mete una. Para otro ministrazo, Jorge Arango, el ascensor le da cero, cero por arriba, cero en el medio y cero abajo. El MIDA no tiene programa de sobrevivencia para los buenos sementales. Ave María. Vamos a ver cuál pega una. Bueno, el director de la Secretaría de Energía, Víctor Urrutia. Vaya, el ascensor le da más 10 puntitos. Está bueno porque impulsa la ampliación del parque eólico en Cocle. Buena decisión. Para el director de la ACP, autoridad del Canal de Parabá, el ingeniero Jorge Quijano. El ascensor lo trata extraordinariamente bien. Le da la mejor de las calificaciones. El galardón de oro, el Oscar, más 30 puntos. Porque la entidad que dirige adquirió 8 bombas para impulsar el agua ante los bajos niveles hídricos de los lagos. Buena esa. Hasta aquí, amigos. Los detalles del ascensor para domingo 17 y lunes 18 de abril.